La salida del armario es un tema que nos han pedido en varias ocasiones a través de las redes sociales del programa. Por ejemplo, Iñaki, un chico homosexual, nos escribía diciendo «Nos encantaría que en el programa abordarais el tema de la homofobia en los ambientes rurales, donde aún queda mucho por hacer». Como él, hay más casos, como también nos reconocen en Andalucía Diversidad la institución que nos asesora y avala para realizar la siguiente cámara oculta. En esta ocasión queremos comprobar cómo reaccionará el artista Charo Reina ante una situación de homofobia. Para ello, con la excusa de hacerle una entrevista para promocionar su último disco, hemos quedado con Charo en este hotel. Un redactor y un cámara de nuestro equipo le hacen una entrevista y le piden a Charo que suba a la terraza para grabar allí unos planos. Charo posa mientras le graban. Pero lo que no sabe es que la terraza está llena de cámaras y micrófonos ocultos y que las dos chicas que están en esta mesa son actrices. «Soy Monse, soy actriz e interpreto el personaje de una mujer casada con un hijo que no encuentra el apoyo de su madre cuando le confiesa que es lesbiana». «Soy Marta, soy actriz y hoy interpreto el papel de una madre que no admite la orientación sexual de su hija». En la situación que planteamos, nuestra actriz está con su pareja, una chica. Hoy es el día en el que revelará a su madre que es homosexual y que no puede seguir engañándole más tiempo. Quiere dejar a su marido. Parece que Charo ha visto la actitud cariñosa de la pareja y tararea una canción. «Estoy súper nerviosa». «Voy a vivir la vida a mi manera». «Es que no sé, no sé por dónde me va a salir, porque no sé». «Tu madre es súper moderna». «Si mi madre lo ha entendido, la tuya…». «Sí, pero es que mi madre es muy moderna para unas cosas y para otras no es moderna». «¿Dónde está mi bolso?». «¿Cómo le voy a decir que soy lesbiana con 45 años que tengo?». «No me lo volví». «Bueno, pues préstame la de hecho que voy a hacer una foto». Charo se acerca al pollete de la terraza muy pendiente de la conversación. «¿Cómo se lo digo? ¿Así? Que estoy casada, que tengo un hijo. ¿Cómo se lo digo? Y sobre todo que me gustas tú. ¿Cómo se lo digo?». «Mejor que te guste yo que nos conocemos de toda la vida». «Bueno, ya hija, pero entiende que estoy nerviosa, ¿no?». «Pues claro que entiendo que estás nerviosa, esa cariño, es que es un paso muy importante». Pedimos a la novia que se marche, porque la madre de su pareja está a punto de llegar. «Creo que ya es la hora, venga mira el móvil». «Que yo creo que ella va a venir, que está, llega ya. Vete». «¿Qué hago? ¿Me voy o qué?». «Vete para arriba del bar, ¿vale? Y yo te aviso cuando venga». «Dame un besito». Las chicas se besan y Charo está pendiente. «Que estoy ahí, ¿vale?». «Vale, cariño, sí, venga, vete, vete, que va a venir ya». Y cuando la actriz se marcha, Charo nos sorprende. «Naturalidad, cariño». «Naturalidad». «Ay, ¿qué te está hablando?». «Naturalidad y nada». «Que tenga naturalidad y tranquilidad». «Perdona, que no he podido evitar escucharlo». «Naturalidad y tranquilidad». Charo se ha enterado de todo mientras posaba para el redactor y el cámara. «¿Usted se ha enterado?». «Usted se ha enterado». «Naturalidad y tranquilidad». «A la vida, mientras más naturalidad le demos a las cosas importantes, mejor». «Muchas gracias». «Es complicado». «Y sobre todo, lucha por ser feliz». «Y vive tus sentimientos al cien por cien». «No te de miedo nunca». «Es que mi madre, si no tengo su apoyo, yo me muero». «Lo tendrás si le das naturalidad y tranquilidad». «No lo cuentes como un drama, cuéntalo como algo natural». «Es que es un poco antigua, tengo un hijo». «Ya, pero pasa nada». «Lo que tú tienes que hacer es luchar. Nadie va a vivir tu vida más que tú». «Qué linda, qué bien». Charo Reina tranquiliza y aconseja a nuestra actriz. Veamos qué pasa cuando la que aparezca en escena sea la madre. Ella no aprobará que su hija quiera ser feliz y no aceptará su orientación sexual, por temor al que dirán». «Que entre Marta, por favor». «Ay, mi niña». «¿Qué pasa, mami?» «¿Qué pasa, mami? ¿Cómo estás?» «Por nada, aquí estamos». «¿Tú has llorado? ¿Qué te pasa a ti, hija?» «No, no me pasa nada». «¿No?» «Estoy un poquito nerviosa, mami, porque… que te quiero contar una cosa». «A ver, cuéntame, hija». «Mira, que es que no van las cosas bien con Juan y hace ya tiempo, vamos, que él está viviendo arriba y yo, ah, o que es que no… ya no tenemos vida». «Pero y eso, ¿desde cuándo? Si yo no he notado nada, ¿qué pasa, mi alma?» «No te lo queríamos decir hasta que no estuviéramos, sobre todo por el niño, ¿sabes?» «Eso, ¿y el niño qué es? Mi niño». «Aguantando por él las apariencias, pero ya hemos llegado un momento en que… que no estamos…» «Eso será una… una crisis esta, ¿no? De la pareja, ¿no?» «Yo no tengo claro nada, mamá». «Yo sé que con él del todo feliz no soy». «Es muy bueno, ¿sabes? Pero yo no me siento… me quiere, pero no… yo no… yo no estoy feliz». «¿Pero qué pasa, que ha habido terceras personas o… pero porque te tratas muy bien, ¿no?» Charo Reina está muy pendiente de la conversación. «¿Qué hay otra persona, mamá?» «¿Tú le has puesto los cuernos?» «No son los cuernos, mamá, no son los cuernos, pero sí hay otra persona». «Pero bueno, sí, si hay otra persona, entonces…» «Una persona que…» «Vamos a ver, niña, me estás diciendo que si hay una tercera persona, pero cuernos no, entonces, ¿qué es lo que ha pasado?» «Estoy descubriendo cosas». «Que no había sentido y…» «Y es que he descubierto, yo ya lo había… yo había notado cosas ya cuando… cuando era más joven, pero ahora me he dado cuenta…» «Que es que no te estoy…» «Que me he enamorado de…» «De una mujer». «¿Cómo?» «Que me he enamorado de una mujer». «Anda ya». «Pero, niña, ¿qué estás diciendo, niña?» «Mamá, de verdad yo…» «¿Tú sabes la tontería que estás diciendo?» «Yo no sé si esto está bien o qué, pero yo…» «¿Qué es lo que siento, mamá?» «De verdad, me da mucha vergüenza, decírtelo, porque yo sé que te estoy…» «Mira, mira, está respirando, está…» «Vá, mamá, niña». «Yo creo que tú…» «Uf, madre mía, espérate, espérate». «¿Pero tú que me estás…» «¿Me estás diciendo que eres bollera?» «Que tú eres…» «Machorra o bollera».» «Chiaro, niega con la cabeza». «Yo no soy machorro, ni bollera, ni nada de eso, por favor». «Yo solamente me he enamorado de una persona». «Y resulta que una mujer y una bellísima persona me quiere, me hace feliz, de verdad». «Pues no puedes ser muy buena amiga tuya, pero de eso a decir que te has enamorado». Charo Reina no deja de resoplar. No le está gustando nada como se está tomando la noticia a la madre. «¿Sabrás lo que es el enamoramiento?» «No sé muy bien lo que siento, pero esto es diferente, es diferente a lo que sentí con Juan, que es que es diferente». «Pero si tú tienes hasta un hijo, ¿cómo vas a hacerle tortillera, niña?» Charo no puede dejar de moverse y balancearse, está muy inquieta, hasta que finalmente no puede aguantar más y se levanta. «Vaya numerito, vaya numerito». «Perdónme, perdonadme, me podéis perdonar, me perdonáis». «Ahora no es buen momento, ahora no es buen momento, porque yo creo que hasta me está subiendo la tensión». «No, no, no, tranquilízate, mira, vamos a ver». «Perdóname, perdóname que me entrometa, me perdona que me entrometa». «¿Puedo?» «¿Qué fue?» «Nirida, tranquilízate, vamos a ver, mi vida». «Estate tranquila, que eso no es nada malo, ¿eh? Eso no es un pecado, ni es nada del otro mundo, ni esto se va a caer mundo por eso, tu hija se ha enamorado». «Ay, por Dios, pero si mi hija está casada y tiene un chiquillo de siete años». «¿Y qué? ¿Qué pasa?» «Eso no pasa nada, mi vida». «Ay, por Dios». «Vamos a ver, tú lo que tienes que hacer». «Primero ya te he dicho antes que no llores». «Ven, no llores, por favor, no llores». «No llores, no llores, no llores, por favor». Charo intenta consolar a la hija. «Para mí es muy duro, no sé ni lo que siento, no sé ni lo que siento». «Vamos a ver, antes de que llegara tu madre, antes de que llegara tu madre, ¿qué te he dicho? No, tranquilízate, te he dicho, no se lo cuentes como una tragedia». «Ya lo sé». «Cuéntaselo como algo natural». «Pero es que yo no me estoy apoyando». «¿Pero qué pasa, que lo sabe todo el mundo menos yo?». «Perdóname esto, señora, yo estaba ahí sentada haciendo una cosa con unos compañeros que han venido a hacerme una entrevista y estaba sentada y ella estaba aquí con su chica». «¿Cómo que con su chica?». «¿Cómo que con su chica?». «Estaba charlando con su chica y yo, como estaba ahí, me he enterado de la conversación». «Mamá, no te enfermas». «Y ella se ha puesto muy nerviosa y le he dicho, mira, hija, si lo vas a contrar a tu madre, ¿es verdad que te he dicho eso?». «No se lo cuentes como un drama, cuéntaselo como algo natural». «Pero es que esto natural no es». «Es que natural no es, señora». «Porque no es natural». «Por Dios, pero bueno». «Y el amor que sabe de sexo». «Pero vamos a ver, una mujer ya con cerca de 40 años que tiene». «No tiene nada que ver». 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 «No tiene nada que ver ». «Eso también te puede pasar mañana a ti». «También te puede pasar a ti». «Caro intenta que la madre entienda la situación». «No lo dudes, cariño, de verdad». «Que en el amor nadie manda». «Ella tiene que vivir su vida, no la vida tuya, ni la de su marido, ni la de su hijo». «Ella tiene que ser feliz en su vida». «Pero no pida». «No porque va a ser un capricho». «No porque va a ser un capricho». «No porque va a ser un capricho». «No, no, no, no.». «¿Usted se cree que su hija con la edad que tiene va a dar un paso en falso?». «Muy bien». «Ay, yo no lo sé». «¿Usted se cree que su hija con la edad que tiene no quiere ser feliz de una vez?». «¿Y si es un capricho y ella ha roto su familia por un capricho?». «Pero eso lo hacen los niños con 15 años». «No un capricho, mamá, no un capricho, no un capricho». «Ella es una bellísima persona, me está apoyando, me quiere». «Yo la he visto hablar ahí, la he visto una pareja muy feliz, muy tranquilita». «¿Y qué, una machorra, la machilonga de esa?». «¿Qué, una machorra ahí ya de esa que hay por ahí?». «No, qué va, buenísima». «Apóyala». «Seré el mayor apoyo de tu hija». «¡Qué vergüenza». «No, vergüenza». «Vergüenza es tener un hijo ladrón y asesino». «Muy bien». «Pero eso no es una vergüenza, ¿eh?». «Y no es una vergüenza que la mayor preocupación de su hija era lo que usted pudiera pensar». «Esa es». «Eso era la mayor preocupación de su hija». «Necesito solo tu apoyo, mamá, de verdad». «Tienes que apoyarla». «Tienes que estar con ella y enfrentarte a la gente que le diga cualquier cosa por la calle». «¿Pero tú sabes lo duro que va a ser esto en el pueblo?». «Oye, en el pueblo, qué vergüenza». «Pues no pasa nada». «Que voy a estar señalada, amor». «No, para nada». «Voy a tener que irme. El pueblo». «Mira, hay un poema de Rafael de León que dice, ponte frente al pueblo y escúpele la belleza de tener una hija como ella». «Anda, qué bonita». «Tu hija se está abriendo a ti. Ábrete tú a ella». «Y acogela». «Y sé su mejor apoyo». «Sé el mayor apoyo de tu hija». «Las palabras de Charo Reina van ablandando poco a poco a la madre». «Que ella lo que necesita es ser feliz». «Yo no sé si estoy feliz». «Yo estoy preparada para esto». «Y verás cómo sigue». «A mí me gustaría, mamá, que la conociera». «Yo no sé si estoy preparada para eso». «¿Quieres conocerla?». «Ay, no lo sé». «Conocela, anda. Pero no juzgue a las personas antes de conocerla». «¿Y cuando llega la novia?». «Mira, Amparo, preséntasela. Preséntasela». «Isabel, tú ya la conoces del trabajo, mamá. Ya nos has visto juntas algunas veces». «Ve, acércate y le das los dos besos. Acércate. Encantada, simpatiquísima». «Yo la he visto ya alguna vez». «Perdonadme que me he metido en medio, hija. Perdonadme. Os dejo». «Yo le agradezco a usted sus consejos, de verdad». «De verdad, mi vida. Hazlo así. Yo también soy madre». «Yo tengo dos varones». «¿Y tiene alguno desviado de esto?». «No, son desviados. Es otra manera de amar de la que estamos acostumbrados. Es buscar su felicidad. Y la felicidad de ellas es estar juntas. Que no es un desviamiento. Ni ese término de bolleras. No, no. Son personas que se aman. «Mamá, yo quiero que tú le des una oportunidad». «¿Sabes, mi vida? Amparo, míralo así, de verdad». «Yo creo que lo mejor es que tú te quedes dentro del armario». «Yo digo una cosa. Y no sería mejor que tú te metieras otra vez en el armario. Y de vez en cuando tengáis vuestras aventurillas». «Ah, no. Eso no es así». «Pero de cara a la galería seguir normal, ¿no? Seguir como siempre». «Uy, una pantomima la vida». «Que no, que estamos aquí muy poco tiempo, Amparo». «Él está en boca de todo el mundo». «Pero al mundo que le den». «Al mundo que le den». «Pero tenemos que vivir con la gente, hija». «Bueno, ¿por qué hay que vivir con la gente?». «Tienes que vivir contigo y ser feliz tú». «Con lo que yo he tapado en esta vida». «No, pues ahora no. No tienes que tapar. Si es que no hay que tapar, esto no hay por qué taparlo». «El mundo está ya preparado para esto». «Y si no está preparado tu pueblo, haz tú que lo esté». «Vas a tener mucha gente en tu contra, ¿eh?». «Bueno, ella sabrá lucharlo, ella sabrá lucharlo». «Poco a poco Charo tranquiliza a la madre que va cambiando de opinión». «Venga, la ha convencido. Dame un abrazo, cariño. Si tú quieres que te apoyes, yo te apoyo». «O si me necesitas, aquí me tienes». «Ole». «Ve, eso es lo que yo quiero». «Finalmente Charo Reina acaba convenciendo a la madre para que acepte la felicidad de su hija. Es una persona maravillosa y salimos para decírselo». «Eres una persona maravillosa». «La madre que os parió». «La madre que os parió». «Por favor». «La madre que os parió a las dos que me habéis liado». «Ay, Dios mío, Dios mío». «Una millón de personas, por Dios». «Dios mío». «Ay, hija, por Dios». «Maravillosa son ellas, que actrices más». «Ya meteréis los números por si os tengo que llevar la compañía». «Estás involucrado desde el momento cero». «Claro, es que yo estaba ahí sentada porque estaba haciendo una entrevista, las he oído hablar y digo, perdonadme que me inmiscuya, pero os estoy oyendo hablar». «No es manera de plantearle a tu madre esto así, no se lo digas con pena, ni tristeza, ni miedo». «Díselo con una sonrisa». «Con orgullo, con algo bonito». «Exactamente, exactamente. Como tiene que ser, ¿no?». «Pues yo creo que, como he dicho siempre, a esto hay que darle naturalidad». «Si es que esto es natural, es el amor». «Hay algo más grande y más natural que amarse». «Pues esto tiene que ser así, que más da». «Qué poderosa, qué estupenda, qué manera de reaccionar, qué emoción». «Doñi, me habéis liado bien». «Esta madre que os parió». «Tú sabes que las personas que reaccionan de esta manera tan bonita, en nuestras cámaras ocultas, le damos una insignia». «Y hoy no va a ser menos». «Aquí traigo a tu insignia preparada». «Qué ilusión». «Porque digo, esto se lo tengo que poner a Charo y sí o sí». «Madre mía». «Y tú te la has ganado de todas y todas». «A ver cómo se coloca eso». «Así que yo voy a pedir música, por favor, porque este momento tiene que se cumbre en el día de hoy». «Voy a dejar esto aquí un momento». «Tatatachán». «Y por el poder que me otorga Toñi desde el plato y Canal Sur. Nosotros te condecoramos como persona maravillosa». «Muy bien». «Gracias». «Muy bien». «Muy bien». «Muy bien.» «Muy bien.» «Muy bien, muy bien.» «Muy bien, muy bien.» «Muy bien.» «Muy bien, muy bien.» «Muy bien, muy bien.» «Muy bien, muy bien.